Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes, hoy os traigo una opinión y review sobre estos auriculares, sabéis que en mi canal no suelo hacer reviews de auriculares y tal, pero la empresa se puso en contacto conmigo y dije, los probé y dije, son una maravilla, son una pasada, y dije, esto tengo que hacer la review, y dije, mandadmelo, si no son totalmente buenos, me dan, los devuelvo y luego los revivo, pero es que los he probado, es que se van a hacer la review, son unos pepinos, te valen, incluso si eres gamer, como si no lo eres, os cuento un poquito por encima, son los Xcode Baby, voy a dejar aquí la descripción para que lo podáis comprar, de hecho tiene un descuento ahora de 20%, se quedan en 39€ y está bastante bien, físicamente, bueno, tiene la diadema esta para engancharse aquí, y es que tiene una, como que se sumerge tanto, que ahora mismo prácticamente me escucho mi voz como en hueco, es totalmente rojo, que son super gaming, con negro, con esta parte que simula como el metal, que está bastante bien, con esta anchura, esta parte del cuero, tiene aquí como si fuera como el símbolo de, parece de Batman, como si fuera de un murciélago, un murciélago, que será de lo de David, y aquí pone la marca que es Miscode, está aquí, está aquí arriba, registrada con de piel, con su angular derecho e izquierdo, y os cuento un poquito las cosas y las relaciones que he llamado cuando los he probado, ¿verdad? Tiene aquí un botoncito, que hace como de una vibración, que os contaré, el subir y bajar el volumen, y como unos leds de, para ver si está subiendo o bajando el volumen, el cable, que se va a tres bases, para que veáis que es, tiene el cable que va para la conexión de música, ¿vale? El cable que va al micrófono, luego tiene como una carga de USB, ¿vale? El USB que tiene carga. Y el micrófono, el micrófono es muy, muy bueno. De hecho, vosotros sabéis que yo estoy hablando de esto con un Rode, que es un micrófono que es bueno, pero está probando este, para temas de podcast, ¿quieres hacer podcast? Perfecto. Para el tema de Hangouts, que haces en directo con otras personas, te lo pones y hablas con este micrófono, si te escucha, súper nítido. Para el tema de juegos, gaming, hablas con otras personas, es que se escucha perfecto. Eres una persona que haces gaming, que haces gaming de videojuegos, tienes un canal de videojuegos, estos cascos te suplen totalmente. No hace falta que te compres un súper micrófono, Rode, nada de esto. Con este micrófono grabarías un audio totalmente perfecto. Me puse a ver una película, estás tipo de acción, dije, voy a ver una película con estos cascos. Te sumerges, parece que tienes el 7.1 o el 5.1. Tiene el modo este de vibración con este botón, para lo grave, es que como que te vibra y te sumerges en la película. Estaba viendo una de estas de miedo, que se llama La Llave del Mal, y es que me estaba acojonando. Digo, joder, ¿cómo me metes en la película? Cuando te pones, es que ahora mismo prácticamente me escucho mi voz en hueco, porque te aísla totalmente con esta capa, con esto que tiene el modhilla, te aísla totalmente del alrededor. Yo estaba viendo la película, mujer llamándome y yo nada, ni caso. ¿Qué haces? No, no, me escuchas. Digo, no, es que estoy con estos cascos. Digo, joder, me lo digo en los cascos que te has pillado. Yo no, es una empresa que me los ha mandado. Y el rojo con el negro Que siempre me ha gustado Esa combinación, que es la que me decimos de Ferrari La parte de esa de arriba que está como Metido, como está como Serigrafiado, no sé, está como en relieve El logotipo De la marca Lo bien que te queda, lo bien ajustado que te queda El micrófono que te va directamente Y se escucha un sonido Perfecto, que tenga tres conexiones Porque a veces viene estos micrófonos Que hace todo, no es igual No es igual que cada canal vaya por un lado Que vaya todo Totalmente justo La verdad es que es unos cascos que están Bastante bien, precio de cascos que me da de 100 euros 300 euros, por 39 euros Que tiene el descuento este ahora Si hay que hacerlo rápido, porque si no se quitan el descuento Y se quedan en 59 Pero el descuento que se queda en 39 dólares Están bastante bien De hecho, cualquier persona que esté Ahora mismo con un canal de gaming, cualquier persona que haga Podcast, cualquier persona que haga Muchos directos y muchas conferencias Te pones esto Es que el micrófono es súper, súper bueno El audio es Prácticamente espectacular De hecho, yo he probado muchos auriculares Me han traído muchos auriculares Y luego no he hecho reviews Porque te lo venden como que son una maravilla Si no los tengo por ahí tirados Porque no funcionan como tienen que funcionar Estos auriculares están bastante bien Luego el diseño muy bonito Muy de gaming De jugador de gaming Para jugar videojuegos de tipo Asphalt 8 Tipo... Estos dos videojuegos que son de Shutter Que es de... Para lo que he estado bastante bien Para ver una película Dicen, no, no, no quiero jugar... No soy gaming Pero quiero ver una película Con un sólido volvente y bueno Con una vibración Bueno, para hacer podcast Con el micrófono Porque el micrófono es muy, muy, muy completo En conclusión son unos auriculares Que son muy recomendados Me lo mandaron y dije Si son buenos hago la review Si son normalitos No, ni me molesto hacer la review Y te lo devuelvo Sin efecto Me he tenido que meter Callarme Comerme mis palabras Porque son muy, muy buenos O sea que la verdad es que están bastante bien Lo recomiendo totalmente Para gente que está haciendo gaming Para gente que quiere escuchar películas Para gente que hace podcast Me dejó un enlace en la descripción Para que podáis comprarlo Con el descuento de Amazon Y ya se han echado Si os ha gustado el video Denos me gusta Si podéis suscribiros al canal Y como siempre digo Sigaos a Facebook Sigaos a Twitter Hasta luego